Como ven señores, un mega incendio aquí en la zona centro de nuestra Ciudad de México. Aquí Leo Díaz reportando para Renacimiento 4T. Un mega, mega incendio aquí pleno. Zócalo, capitalismo. Según por lo que tengo entendido, eran unas mega bodegas. Y en el de cuentas miren lo que acaba de pasar. Se de cuenta la magnitud del problema. Está tremendamente por aquel lado. Final de cuentas, digo, todo esto, no sé. No sé todo lo que haya pasado, pero estuvo tremendo. Y está tremendo todavía en estos momentos. Vea nada más. Vea nada más. No nos permiten dejar pasar. No nos permiten el acceso porque la verdad, la verdad está totalmente fuera de control. Está muy insegura la zona. La verdad, este, si ustedes lo perciben todo esto, es este, el humo, no es neblina ni nada. Esta es la, la quema de toda la, digamos la bodega, ¿verdad? Sí, por aquí se le aplica, por aquí se ven y acá está saliendo el humo, señor. No puede ser. Miren, señoras, la verdad, la verdad, la verdad, tremendo, estuvo muy tremendo esto, una bodega de telas, como dice aquí. Como dice nuestra amiga 4T, una bodega de telas completamente consumida por las llamas y de hecho todavía no controlan el insetio. Y ahora están aquí los oficiales, los cuerpos de bomberos, están todo, todo completamente cerrado. Aquí Leo Díaz, reportado para Renacimiento 4T. Saludos, cuídense.